buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu porreno 6 pro para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de inicio y ahora pulsamos aquí en apagar lo confirmamos con apagar y ya tu teléfono está apagado para encenderlo de nuevo hacemos lo mismo pulsamos y sujetamos el botón de inicio y esperamos y ya tu teléfono está encendido de nuevo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscríbete a nuestro canal